Hola, mi nombre es Kai. Me gustaría hacerles saber un escándalo gordo de la Universidad Carlos III de Madrid. No voy a dar marcha atrás. Te has experimentado. No te vuelvo a adelantar sin mi autorización. ¿Me ha comprendido? ¡Coño, déjeme! Tranquila, ¿no? Venga, cálmate. Lo que pasa, lo que pasa. ¿Qué pasa? Cuéntamelo a mí. Estoy hablando contigo. Lo que pasa es que yo he sufrido muchísimo, muchísimo por el señor. ¿Pero qué pasa? Pues estamos en un lío de formación de grupo con un máster un poco complicado. Aquí este máster lo ha montado una cátedra de Derecho Internacional. Preside el muy ilustre director de este máster. Formación jurídica. Pero es un jurista de los pocos juristas que he conocido en mi vida que no se lo cree. Y la muy ilustre señora llamada Esperanza, pero que no practica. No practica la esperanza, sino practica otro tipo de cosas. Bueno, venga. Entonces estas son juristas y son unas juristas que lo que insisten por encima de todo es que la parte jurídica esté bien. Después está su querida hermana. Yo soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Soy profesora de Derecho Internacional. Es una chica, madre de familia. Bueno, ella tiene formación de licenciatura en Empresas. A pesar de que en estos momentos esté haciendo un doctorado en Derecho. Bueno, no me meto en líos. Y eso no es cadena de favores. Y eso no es sinvergüenza. Pero a la hora de la verdad, bueno, no me meto en líos. Y la parte, yo lo que no voy a meterme con nadie. Yo he aceptado venir a este máster aunque no me guste. Y vengo a este máster, ya os he explicado por qué. Porque soy amigo del profesor Calvo. Porque es un máster desequilibrado. Bien, me llamo Alfonso Calvo. Soy catedrático de Derecho Internacional. Yo soy un abogado internacional. Es un ladrón, un estafador, casi un político. Hoy quiero introduciros en la manera de pensar que tenemos los abogados. La ingeniería jurídica es detrás de un hombre pomposo. Defraudar el ordenamiento jurídico. Pero gracias a que le llamamos ingeniería jurídica y no choriceo, somos muy caros. Si os dicen, vamos a defraudar el ordenamiento jurídico español. No aceptéis, eso es de pobres. Decid que se os está pidiendo que diseñéis una operación de ingeniería jurídica. Porque yo no voy a soportar esto. Bueno, que las cosas son como son y no hay marcha atrás. Estás fuera. Y te lo decimos toda la dirección del máster. Toda. Alfonso Calvo, Esperanza Castellanos y Juliana Rodríguez. Estás fuera. Punto. Necesito saber en mi derecho como estudiante. Saber las normas. Concretamente, ¿qué normas? Tenemos la potestad de echar del máster a los alumnos que consideren. No tenemos que basarnos en ninguna justificación. No mandamos nada, simplemente estás fuera del máster. Entonces, es oficial, ¿sí? Está bien. Entonces, pido una carta oficial. Pues tú, yo pido una carta oficial diciendo que no vas a cumplir con las normas. Yo cumplo todas las formas que yo entiendo. No puedes decir que estás fuera del máster. Yo tengo mi duda. Si ustedes... Eso no te lo voy a consentir. Puedan... No. ...julcar. Yo eso no lo he hecho en mi vida. Que no vamos a ser objetivas contigo. Además, creo que te estamos demostrando que somos muy, muy objetivos. Muy objetivos. Y que a pesar de todo, aquí estamos. A pesar de que te enfadas, nos chillas, nos mandas unos e-mails hablando normal, etcétera, etcétera. Eso es independiente a que tú seas muy inteligente. Hola, buenas tardes. Antes de iniciar tu presentación, me gustaría decir una cosa. Independientemente de lo que se ingresa a buscar mi presentación, o no, creo que soy la mejor estudiante. No. ¿Ves desde el jefe? Entonces, empezamos a presentar. Más, izquierda, es que el peor proyecto que he visto, o el peor momento denominado proyecto que he visto en 14 años. El peor. Tenemos muy mucho que el idioma español ha sido vaculeado, olvidado, fallado desde todos los puntos de vista. Este tipo de grabos en una universidad, en condiciones normales, no deberían ser admisibles. Es fatal. La relación fatal. Es la mejor alumna del máster, vamos a ponerlo entre comillas. Ahora es de tu propia empresa, que ya existe. Analizas los módulos del máster. Si tienes tantas rutas, habéis preguntado a los profesores en su momento. No aquí, es que eso no es lugar. Y por primera vez en 14 años, no le voy a saludar a un alumno que ha terminado en esta casa. El máster de la Universidad de Europa. Porque me parece penoso venir a una universidad. Está siempre entre las tres mejores de España y entre las cinco de Europa, la facultad de derecho. Para hacer el papelón que acaba de hacer usted. Hoy usted no interrumpió a nadie. Pero a mí usted no interrumpió. Rumpió varias veces, muchas veces. Bueno, mire. Usted empezó aquí, hizo así a sus compañeros. Chic, 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 y los calló. Cuando usted no es nadie para callarlos. Luego hizo así. Y luego dijo, quiero deciros que soy la mejor estudiante del máster de comercio exterior. Y le dije a usted, usted aquí se cae. Usted aquí ha venido o no a decir a sus compañeros quién es la mejor estudiante del máster de comercio exterior. Usted ve eso, ya lo decidiremos nosotros y lo verá usted. Y si usted se considera la mejor o no se considera la mejor, se lo cuenta a Santa Rita. Pero a nosotros no nos lo dice. Se acabó. Y se lo digo, no quiero hablar nada más con usted. Saqué un papel y le dije, mire. Y se lo leí. Lo leí. Repito. El trabajo escrito no reúne, en mi opinión, el mínimo exigible a un trabajo académico de fin de máster de comercio exterior. Considero además que la exposición oral no tuvo ningún elemento excepcional que permita atenuar la severidad de mi anterior juicio. Getafe 24 de junio del 2013. Esto mismo lo leí ayer. No, mire, que le he dicho que no quiero hablar con usted. Que todo lo que necesita tal... Por favor, he dicho que no quiero hablar con usted. Pero yo tengo un problema con su... Bueno, pues se dirige a la jefe de estudios que es una palabra. Dile. El profesor Alfonso Calvo, si no lo has entendido, no le gustó tu ejercicio. Bueno, que no me dejes. Pero vamos a ver. O me deje usted en paz o llamo ahora mismo a seguridad. Claro. Una cosa tuya no entiendo. ¡Coño, déjeme! ¡Vaya! ¿Cómo tengo que decírselo? Por favor, llama a seguridad. Ya está. Llama a seguridad. Llama a seguridad. Por parte de la dirección del máster se solicita la expulsión de CAI de este máster. Por parte de la universidad se determine si ha habido delito. El delito y como tal delincuente. Delincuente. O sea, pronto, esto no es lo que voy a quedar callado. La universidad, pues con su servicio jurídico, no con su... Valore si los hechos son conciutivos del delito. O sea, podemos hacer varias cosas. Uno, pues que esto pasa en disciplinaria. Puede también ir a mayor esfuerzo jurídica. Desde el punto de vista de la Carlos III, puede llevar a su expulsión con la normativa disciplinaria de estudiantes, que es de franco, pero que se aplica. Y la última, y la última... Ya voy a hacer para un... Este es el papel. Que dice... También me comprometo a no escribir nuevos emails o escritos que parten al respeto o al decoro de personas que trabajan en la universidad o que afectan a la imagen de dicha institución. Yo no he dicho nada de eso. Es una carta que podría... Ah, yo no lo he dicho. Es el profesor, director Afonso Cabo, que tiene el telón a mí. Yo le ruego que se siente inmediatamente. Y no me ha tosido más. Que se siente inmediatamente. Y no me vuelve a tosido más. Y me siento acosado por su... No se vuelve a levantar sin mi autorización. ¿Me ha comprendido? Mire, vamos a terminar antes con este problema. Usted tiene que salir de aquí y firmar un documento de que ha estado aquí. Y si no, tendremos que llamar a las autoridades porque usted está aquí, que yo sepa. Pero es que si no te vas, va a llamar a la policía para que te... Llama a seguridad. Ya está. Llama a seguridad. Llama a seguridad. Que si queríamos un guardo de seguridad. Que si queríamos un guardo de seguridad. Pero, ¿por qué cada vez que Kai aparezca en UC3M, alguien va a gritar? Llama a seguridad. ¿Kai sabe Chinese Kung Fu? El rector es maricón porque tiene miedo. Así es. O ya está, maricón, tiene miedo que eres agresiva. No se ha enfrentado a un hombre agresivo. Porque una mujer, ¿qué le puedes hacer? ¿Qué le podías hacer? Sacarle la lengua. Es maricón. No se ha maricón. La violencia, se tiene miedo a un violento. No a una persona que eres agresiva. Eras agresiva. ¿Qué le habías? ¿De qué tamaño es el maestro? Así, así. Y tú tuvo miedo. Sabía que no tenía el bastón y por eso... Por cobarde. Entonces, que no seas maricón. Dile que te lo dijo que un macho mexicano. Es un cobarde. Pues protege al otro cobarde. Correcto. Si tú no vas a... Aquí el único que puede ejercer valentía es un ciudadano decidido. Correcto. Tú eres un ciudadano decidido. Él va con otro cobarde para que proteja al otro cobarde. Así de sencillo. Entonces, aprende la palabra cobarde. Rector cobarde. La ingeniería jurídica es detrás de un hombre pomposo. De fraudar el ordenamiento jurídico. Y por primera vez en 14 años, no le voy a saludar a un alumno que ha terminado en esta casa. El máster de la Universidad. Porque me parece penoso. Venir a una universidad que está siempre entre las tres mejores de España y entre las cintas de Europa, la facultad de Derecho. Y para hacer el papelón que acaba de hacer es que está. Uno es dueño de sus silencios y es calado de sus palabras. Como veis en el título, yo os vengo a hablar sobre la universidad aquí en España. Porque como ya sabréis, y si no os lo digo ahora, llevo ya siendo prácticamente dos años alumno de una universidad. Y os puedo decir que es lo que yo vivo y cuál es mi impresión. La mayoría de los profesores que muchas veces te tratan con superioridad, te tratan con asco, como con desprecio. Que tú piensas, si el gobierno ya me pone las suficientes limitaciones para que yo no estudie, solo me faltaba que si yo supero esas limitaciones me encuentre con profesores que se creen dioses o te tratan con desprecio simplemente por tú ser un alumno y él ser un profesor, catedrático, doctorado, lo que quiera que sea. Eso que mierda es. Yo pienso, si esas personas tendrían hijos o no los tienen, es que seguro de que no les gustaría que les tratasen como ellos los trataran los otros. El mundo de la inteligencia se ha deteriorado muchísimo. En el caso de la inteligencia es absolutamente escandaloso. En una universidad absolutamente podrida, esa universidad absolutamente muerta. Yo no conozco ni un solo profesor de universidad que no sostenga que la universidad es un invento que hay que borrar. Pero no lo borra nadie. Es decir, la universidad es una mierda, pero dan clase y son catedráticos.